El Fondo Monetario Internacional modificó sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para este y el próximo año y alertó que serán menores de las que calculó en septiembre pasado. Afirmó que el Producto Bruto Interno del Mundo se reducirá a 3,3% para el 2012 y en 3,9% para el 2013 debido a la recesión por la que atraviesa Europa. Esta nueva cifra modifica la proyección que dieron hace dos meses cuando calcularon que el PBI del mundo estaría en alrededor de 4%. La entidad internacional sostuvo que los países con economías avanzadas crecerán en 1,2%. En tanto, calculó que en las naciones emergentes como el Perú, su PBI estará alrededor de 5,4%, cifra también menor a la que publicó en su reporte anterior.